El gesto que realizó Cristiano Ronaldo ayer en la rueda de prensa al retirar dos botellas de Coca-Cola, que es auspiciante de la Euro 2020 y además decir que tomen agua, ha provocado pérdidas millonarias en la marca multinacional. El diario Marca de España hizo un análisis de las acciones de Coca-Cola tras este gesto. La acción previa valía 55,10 dólares, pero cayó hasta los 55,22, tras lo sucedido. Puede ser que a escala micro esto no signifique mucho, pero es una caída del 1,6 en el mercado. Esto da como resultado que la empresa de bebidas pasó de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones. Entonces, el gesto de Cristiano Ronaldo hizo perder a Coca-Cola un total de 4 mil millones de dólares. Pero bueno, esto es un gesto que realmente no nos sorprende del todo de Cristiano Ronaldo, ya que él siempre muestra un estilo de bebida saludable e inclusive en algunas entrevistas ha dado a entender que se molesta mucho cuando sus hijos toman este tipo de bebidas. También cabe resaltar que hace poco vimos una imagen de un bloguero que incluía a Messi en todo este revuelo de Cristiano Ronaldo. La imagen que ven de fondo dice lo siguiente. ¡Qué enorme diferencia! Mientras uno nos dice que tomemos Pepsi que hace daño al organismo de niños y adultos, el otro nos dice que tomemos agua saludable para nuestro organismo. Definitivamente, uno de los dos es el mejor de todos los tiempos. Dentro y fuera de la cancha. Palabras bastante polémicas. Bueno, esto realmente da mucho que pensar, pero nosotros ahora trasladamos el debate a ustedes. Escribe en la caja de comentarios qué piensas al respecto. Si estás de acuerdo con Cristiano Ronaldo, o si eres Team Coca-Cola, o si eres Team Agua, o si eres Team Pepsi. Déjanoslo saber. Y como siempre, si te ha gustado este video, no olvides de darle like y suscribirte. Un saludo cracks.